Respectivas posiciones, y abrieto, abrieto, que escucho, abrieto. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a iniciar con el baile, con el baile sorpreso. Solamente nos levanten la mano para saber si están listos. ¿Listos? ¡Listos! 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 ¡Só que a profissión de las mina es...! ¡Listos! No, no, no. Y darte una vueltita ligerita, ay mamá Dale para abajo que te quiero ver gozar Dale para atrás, trap, trap, dale para atrás, trap, trap, dale para atrás, trap, dale para atrás